Unos minutos y después te irás Con unas gotas de perfume borrarás Mis mejores besos, tu mayor secreto Y a tu disfraz, me besarás ¿Qué más puedo inventarle al corazón? ¿Cómo le explico que tú tienes otro amor? Cuando ya me acostumbré a bendigarte cada abrazo Y tu piel te pertenece a él ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar la vida? Dime cómo hacer para veñarme de tu vida Déjame, déjame, si ya no tengo nada que pedir Tal vez mañana tú me llamarás Y encadenado a ti aquí me encontrarás Con esta felicidad que se deshace mil pedazos Y el dolor tú llamas de amor ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a buscar la mitad? Dime cómo hacer para veñarme de tu vida Déjame, déjame, si ya no tengo nada que perder Dime qué sientes cuando duermes junto a él Dime qué abismo de tu vida quedo yo Si nunca somos dos Si siempre es adiós Mientras brillen las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Así que en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos Si me vieras volverías Te he pagado un alto peso Por el mal que yo te hacía Sin tu padre ya lo sé Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás con mí Sabes que sin tu amor Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Ni la lluvia Ni la lluvia y la lluvia Ni la lluvia y más asado Si supieras como duele No tenerte aquí a mi lado Estoy culpable ya lo sé Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás con mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Oh, 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 oh No 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 soy culpable Ya lo sé Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás conmigo Sabes que sin tu amor Que no Nada soy Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti